Buenas señores y señores, en una de las comisiones mixtas se ha vivido unos momentos tensos por la cabezonería de una separatista de Jung. El presidente de esta ha tenido que quitarle la palabra a la diputada de Jung, Marta Madrenas, porque quería hacer su intervención en catalán. Aunque en el pleno se puede hacer porque hay medios necesarios para la traducción simultánea, en las comisiones carecen de ella. Por eso, antes de iniciar la comisión, el presidente de esta advirtió de la falta de medios de traducción y que las intervenciones se harían en castellano. El PNV, Esquerra y Bildu parece que lo entendieron y aceptaron, pero la diputada de Jung parece que no. Cuando le llegó la hora de la intervención, la diputada de Jung le dijo al presidente que ella iba a dar el discurso en catalán. El presidente de nuevo explicó el problema, pero nada, la separatista quería hacer su intervención en catalán. Pero el presidente de la comisión le avisó de que si lo hacía, le iba a quitar la palabra. A la diputada de Jung le importó un bledo y empezó a hablar en catalán. Pero el presidente hizo lo que dijo. En cuanto se percató que iba a hacer la intervención en catalán, le quitó el turno de palabra y pasó al siguiente diputado. ...debates para que todos puedan participar en igualdad de derechos en esta comisión. Tiene la palabra la señora Madrena Simir por el grupo Junts per Catalunya. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señor presidente, primero quiero anunciar que voy a hacer toda mi intervención en catalán. Se lo anuncio porque se lo he anunciado antes y he procurado traer una copia en castellano para todos los miembros de la mesa, para la vicepresidenta, por supuesto, si no, difícilmente podría contestarme una brevísima pregunta. Y para que también sea trasladada a los diferentes portavoces de todos los grupos, para que ninguno se sienta como en indefensión o para que pueda entender perfectamente, a pesar que hablando en catalán se entiende perfectamente, porque ya lo hemos comprobado en el hemiciclo. Por tanto, anunciar mi intervención en catalán y, por tanto, voy a proceder a iniciarla. No, lo siento, señora Madrenas, pero si utiliza el catalán no tendrá la palabra. Yo querría saber exactamente en base a qué precepto legislativo usted me prohíbe utilizar el catalán en esta comisión. No una interpretación, sino precepto exacto, porque está limitando mis derechos lingüísticos. Sí, bueno, como bien sabe, para poder utilizar el catalán o cualquier otra lengua oficial que ha sido incorporada en el reglamento, se requieren los medios necesarios para que todos los miembros de la comisión, en este caso, puedan entender la lengua. Y, por lo tanto, en este caso no hay traducción ni medios para la misma. Y, por lo tanto, dos cuestiones. Primero, de ordenar el debate por parte de esta presidencia, que desconoce el catalán, y, lógicamente, por los derechos que tienen el resto de miembros de poder entender lo que usted puede estar trasladando en cada momento. Por lo tanto, yo simplemente le traslado que, efectivamente, después de haberlo también consultado con el letrado, pues en esta comisión, mientras no dispongamos de los medios técnicos necesarios para que se pueda prohacer a la traducción simultánea, pues se utilizará el español. Bien, yo entiendo su posición y, por tanto, supongo que no volveremos a ir repitiendo uno y el otro como si fuera un partido de ping-pong o de tenis, no sé, casi más de ping-pong, los argumentos que tenemos. Pero yo sí que necesito que me dé respuesta a qué precepto legislativo exactamente usted se acoge para prohibir mi intervención hoy, como pienso hacer en catalán, cuando he aportado copias fidedigna de mi intervención brevísima a todos mis compañeros, a sus señorías, para que este problema que usted aduce, pues efectivamente no se produzca. Bueno, pues simplemente no hay ninguna norma que establezca que, efectivamente, usted puede, entregando una copia de la traducción, de lo que supuestamente usted va a decir en catalán que se corresponda con ese texto. Por lo tanto, yo creo que yo puedo entender que usted no esté de acuerdo con este caso, con la presidencia, pero no se podrá utilizar el catalán y si usted utiliza el catalán le retirará el lusa de la palabra. El precepto no lo sabe usted, no por no saberlo, no quiero faltarle al respeto en absoluto, sino no lo encuentra, no existe quizás. Bueno, simplemente no... Es su interpretación. Bueno, esta sala no dispone de los medios que el Congreso necesariamente tiene que habilitar para que se puedan utilizar las lenguas oficiales en otras comunidades autónomas y, por lo tanto, y por una lógica y sentido común y de respeto a los derechos que tienen los diputados, pues lógicamente yo le invito a que pueda utilizar el español y si usted no entiende que no debe utilizarlo, pues lógicamente pasemos al siguiente portavoz. Vale, comprendido. He entendido sus argumentos que no comparto en absoluto y, como prefiero que usted me impida el continuar cuando yo inicié, porque tengo derecho a hacerlo, mi intervención en catalán y usted, y con todo el respeto, pues voy a dejar de hacer mi intervención en la lengua que tengo derecho a utilizar, porque usted, sin ningún precepto jurídico que lo justifique, me lo está prohibiendo y ahora sí voy a utilizar el catalán. Con todo el respeto a los compañeros, sus señorías. Durante la presentación... No, un momento, no tiene todavía la palabra, perdón. Bueno. La propiedad de la disposición transitoria. La disposición transitoria. A ver si lo puedes. Esta es una cuestión que está en el propio reglamento que se ha aprobado en el reglamento. Por lo tanto, si quiere hacer uso de la palabra lo tiene y si pretende hacerlo en catalán le tendré que retirar el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Durante la presentación de la ley de generación en el 2020, de acuerdo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribir un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.